El Espíritu de Dios Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Dile muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí. Dios Espíritu de Dios está en este lugar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Dilo conmigo, muévete en mí, muévete en mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, tocame, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu de Dios, muévete en mí, Dios Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Muévete en mí, Dios Espíritu de Dios, muévete en mí, Dios Espíritu de Dios, muévete en mí, Dios Espíritu de Dios. Está aquí para consolar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Levanta tu voz, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, tocame, vete en mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu de Dios. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, oh sí, muévete en mí, tocame, vete en mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu de Dios. Muévete en mí, 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 oh sí, muévete en mí, oh sí, muévete en mí. Tocará mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu Muévete en mí, muévete en mí Muévete en mí, Dios Espíritu Muévete en mí, muévete en mí Muévete en mí, Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí, Dios Espíritu Muévete en mí Deja que el Espíritu del Señor se mueva Sí, pon tus manos en tu mente Y en tu corazón y dile Espíritu muévete Oh, toca mi mente Toca mi corazón Que muévete con tu poder Oh, aleluya Sí, Señor Deja que el Espíritu del Dios se mueva Dios Espíritu del Señor Amén.